¿Qué dolencias podrían aparecer en tu vida según tu fecha de nacimiento? Cada signo del Zodíaco está dividido en tres decanatos pertenecientes a un mismo elemento. Según el día de tu nacimiento, podemos saber qué parte de tu cuerpo están propensas a padecer algún tipo de enfermedad a lo largo de tu vida. Hablemos de Tauro. Si naciste bajo el primer decanato, tu salud responde a Tauro, y estás propenso a tener problemas en la garganta, la nuca, el cuello, la laringe y los oídos. Cuidado, ya que es frecuente la amigdalitis y el atragantamiento, también la sensación de estrangulamiento. Si naciste bajo el segundo decanato, tu salud responde a Viro, y estás propenso a tener problemas en los intestinos, por lo tanto a tener diarreas, estreñimientos u otros trastornos intestinales, como por ejemplo la peritonitis. Si naciste bajo el tercer decanato, tu salud responde a Capricornio, y estás propenso a tener problemas en las rodillas, los huesos y la piel. Estás expuesto a la artritis, artrosis, bursitis, lupus e hipotermia. A toda esta información, le llamamos chamusqueo zodiacal, y es el resultado de la ubicación del sol en aquella parte de nuestro signo zodiacal que se conoce como decanato. Confiamos que con todo este conocimiento, cuidarás mejor de tu salud y tu cuerpo físico. No olvides reaccionar al video, comentar y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!